Este pueblo he creado para mí Mis alabanzas publicará Isaías capítulo 43 verso 21 En la noche de Shabal Estaremos en un tiempo de alabanza con la orquesta sinfónica Cristo viene, la paz Asiste a esta cena de amor con tu amado Jesús de Nazaret Donde al compás de sinfonías celestiales se estará derramando un amor infinito y sublime No lo olvides, la cita este viernes 26 de junio a partir de las 19 horas En el éxito de Miraflores calle Díaz Romero Número 1396 entre la avenida Bush y avenida Saavedra frente al mercado Miraflores Congrégate y recibe el amor bendito de Jesús de Nazaret Que fluye de lo alto desbordando cada corazón sediento